MNAs, muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay, boma Cosita, cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese bambam, baby Ok, dámela, dámela para aquí, dame para llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita